Bueno, desde luego lo analizamos y le seguimos con ojo a vizor. Los conocemos bien, quiero decir, bueno, en la primera impresión yo comparto lo que ha dicho nuestro candidato en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está hablando de que intentan blanquear la marca Podemos, de algún modo. Es decir, ahora mismo Podemos es una marca tóxica. En Andalucía no han querido utilizarla, es decir, estamos ante una encarnizada lucha de poder. En Madrid, por supuesto, pero ¿cómo está Galicia? ¿Cómo están en Cataluña? ¿Cómo están en Navarra? ¿Cómo están en Cantabria? Es que el proyecto Podemos no es un proyecto pensado para el interés general, pensado para la nación española para la que algunos trabajamos. Estamos ante una lucha de poder absolutamente encarnizada. El resultado andaluz yo creo que ha precipitado fuertemente la decisión de Rejón, os lo creo yo y hasta donde le he entendido lo ha dicho él, básicamente ha dicho después del resultado andaluz, lo que no podemos estar es parados. Bueno, él tenía la necesidad de sobrevivir porque efectivamente le habían dado la espalda de una manera, en fin, muy visible. En la Asamblea de Madrid lo hemos visto. Este es el tercer candidato que tenemos. Ahora empezamos con un portavoz del grupo parlamentario Podemos en la Asamblea, Errejonista. Cuando Iglesias echó el pulso y lo ganó, lanzaron a las filas de atrás con enorme desprecio, porque verdaderamente dentro se tratan de un modo prácticamente inhumano, verdaderamente es mi opinión. Tuvimos entonces la diputada Lorena Ruiz Huerta, anticapitalista, pero entonces tampoco le valía al señor Iglesias. También la echaron a los leones, también la expulsaron. Tenemos ahora a Clara Serra, cercana entonces a Errejon. Claro, pero me estás definiendo como un proyecto muy personalista, ¿no? El líder Pablo Iglesias...